hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces doy pinceladas que tengas un muy bonito inicio de semana si hay que ponerse las pilas bien puestas y puedes seguir adelante esta semana que acaba de comenzar gente les recuerdo hay un concurso activo se acaba pues prácticamente que mañana a medianoche son cinco hornet de esta arma que es una wasp pesada y que funciona muy pero muy bien así que bueno si quieres participar te voy a dejar el enlace de ese concurso en el comentario fijado también te voy a dejar el enlace del primer directo que he hecho desde hace mucho tiempo el primero en buena calidad gente deja allí déjame allí los comentarios qué tal te pareció estoy buscando contratar ese servicio o encontrar algún tipo de patrocino allí con la empresa así que bueno déjame tu opinión en ese en ese directo también lo va a dejar allí en el comentario fijado gente el vídeo de hoy es acerca de un robot que nadie está utilizando y que me di cuenta que es muy bueno así que si habrá gente que lo utiliza déjame los comentarios si tú lo estás utilizando y en qué liga estás es el némesis y lo voy a utilizar a una distancia de mediano alcance si vamos a comenzar con la información el némesis lo que más me gusta me lo que más me gusta sin duda alguna es que tiene mucha vida y el escudo la vida a nivel máximo mercado 12 llegas a tener 228 que es muchísimo y el escudo impenetrable se recarga cada 8 segundos dime tú si eso no te da una ventaja táctica que ese escudo esté disponible cada 8 segundos modos pasivos bueno acá depende pero lo que más me gustó en este caso no fue el cloaking unit me gustó utilizar dos heavy armor kits y los dos me dan 24 por ciento extra de puntos de vida así de durabilidad llegué a tener 323 acá que es muchísimo gente déjame los comentarios si te parece que es muchísimo para una clase de robot que te puede servir para el combate de mediano y corto alcance sí y lo otro que me gustó fue el termo nuclear reactor que los dos me dan un aumento de 20 por ciento de ex extra de daño todo depende de cómo lo vas a utilizar pero ya te voy a explicar así que no se te olvide darle like al vídeo si te gusta y suscribirte al canal si te parece genial este contenido si por allí tienes en tu mente otro robot que funcione muy bien y que tú te des cuenta que nadie utiliza déjame en los comentarios allí en este comentario fijado que voy a dejar déjame allí tu comentario acerca de ese robot los módulos activos bueno lo que a mí me funcionó fue la unidad de reparación avanzada ojo cuando utilizaba el heavy armor kit me gustó muchísimo ya que tienes mucha durabilidad y puedes tanquear daño también me gustó y también lo utilice con los dos termo nuclear reactor así que ambas opciones son muy buenas el fake shift lo que no me gustó fíjense que le colocó es el tiempo de recarga la unidad de reparación tiene 20 segundos este fake shift son 35 segundos entonces pues por allí no me gustó mucho eso porque sí que necesito tener más el módulo activo disponible los tiempos de duración prácticamente es lo mismo así que bueno en ese aspecto yo me quedo con reparación avanzada armas este robot tiene simplemente dos anclajes de armas medianas que sería como que el lado negativo y lo que te hace pensar que no es competitivo que necesitas equipar para que funcione armas con daño sostenido y alto dps daño sostenido serían como las igniter que tienen un buen daño sostenido y alto dps sería así como las sonicas pero las sonicas van a ser nerfeadas y sí que sí que no funcionan después de nerfeo casi nada funciona muy bien si el único que ha sobrevivido todos los nerfeos es el guión ok que armas utilicé yo utilicé la wasp utilicé la pulsar y utilicé la ion la que más me gustó sin duda alguna fue la wasp arma incorporada yo al principio pensé que no funcionaba mucho que no hacía daño pero fíjate que si tiene un alcance de 500 metros la vas a usar ya que hay una moda actual de mucho tipo y si estás en ligas bajas hay demasiados ansil esta idea me surgió jugando en el test server comencé a jugar con el émesis y comenzó a jugar con las wasp y me di cuenta que funcionaba mucho mucho de lo bien así que dije bueno voy a probarlo en liga campeón el otro que lo puedes utilizar simplemente es arma incorporada baja a disparar al enemigo que tenga escudo ejemplo a ejes le bajas el escudo y luego atacas con tus armas de esa forma fue que me funcionó a mí daño por área algunos enemigos se esconden detrás de un edificio pero quedan en la esquina tú le lanzan los misiles en esa esquina y sí que le haces un poco de daño habilidades de piloto bueno acá depende de muchas cosas pero lo que más me gustó a mí en el piloto que utilicé fueron estas conductor agresivo tienes un bus de velocidad esquivador el módulo activo se recarga mucho antes sí que sirve mecánico cada cierto él va reparando parte de su durabilidad te funciona muy bien y experto en blindaje que te aumenta la durabilidad que el piloto utilice a adrián chon vamos a ver para que ustedes tengan una idea de cómo funciona antes les recuerdo otra vez que hay un concurso son 5 hornet ve y participa que de verdad que bueno ahí tienes chance de ganar aunque sea pues yo sé que son pocos premios pero el próximo mes recuerden que estoy pendiente de allí de hacer una un concurso de 200 fíjense acá la wasp que estoy utilizando tiene una skin porque es una edición especial es esta de la familia estelar el némesis está equipado con una skin también especial esta me da 5% más de durabilidad acá en este en este vídeo en esta batalla estaba utilizando los módulos pasivos de thermonuclear reactor 2 al máximo y estaba utilizando el las están módulo activo utilice el unidad de reparación avanzada también tengo un drone el drone estaba enfocado que cuando utilizo el módulo activo de reparación avanzada me da más puntos de defensa para que sepan que fue lo que utilice cuál sería mis consejos con esta particular combinación gente bueno lo principal sabe utilizar el escudo y medir los tiempos eso es esencial y si utilizas el escudo tienes disponible el módulo activo ojo con eso cuando utilizan la wasp aunque sea una o dos veces trata de descargar todo el clip de munición ya que si luego te ataca un bendito escorpión vas a poder tener con que defenderte activas el escudo y haces daño fíjense que mis aliados son aliados con robots nuevos hay hay un de meter hay un hoc o allá hay alguien con un leech con pulsar son robots que son bastante competitivos hay que tener en cuenta que actualmente la gente hoy en día casi no está utilizando las están porque le colocan 3 o de drive unit a los robots entonces bueno cuando tú veas que alguien no tiene las están pero te destrozó el robot en segundos es porque está utilizando overdrive unit piense acá te sirve para todos si ustedes ven que tengo un bus de velocidad es porque a este piloto de este némesis le active la habilidad que se llama conductor agresivo persistente que me da otro bus de velocidad cuando los enemigos tienen en control tres o más balizas por eso es que casi no me fui a presionar baliza gente yo les recomiendo que cuando utilicen el fíjense en algún momento que voy a hacer daño por salpicadura o por área fíjense que el enemigo está detrás del edificio le hago un poco gente tampoco es que vas a matarlo con la habilidad pero sí que si sirve más que todo como presión psicológica para que el enemigo piense que le estás haciendo mucho daño y alce vuelo o active su habilidad especial bueno gente yo no se los recomiendo a este a este robot con estas armas no mucho en mapas pequeños pero sí que si se maneja muy bien en mapas como sprint o canyon un robot bastante competitivo no es el mejor de su familia pienso que el hades funciona mucho mejor pero me he quedado sorprendido cuéntame los comentarios si estás utilizando a este némesis en qué liga ya te lo pregunté pero bueno te lo vuelvo a preguntar porque quizás no lo has hecho y ahora anexale qué tipo de armas utilizas eso también me interesa bastante no se te olvide dejar tu like si te gusta esta clase de contenido y déjame en los comentarios qué otro robot ojo que no utilicen la mayoría del tiempo en tu servidor o en tu puede ser que juegues en américa en asia bueno no sé dónde jugar y con qué armas para ver si me hago otro vídeo hablando de robots que nadie utiliza para ver cómo funcionan si quieres ver un vídeo con el némesis pero entre server lo voy a subir a mí otro canal si date por allí atento tengo otro canal que se llama pinceladas 7 para que tengas allí pues si te quedes suscribirse canal subió de vez en cuando no subió así continuamente si más que todo gameplays porque a veces juego muchas partidas juego 10 15 20 partidas y salen partidas muy buenas salen partidas malas también y pues las quedo subir allí si no fuese sido por este enemigo que me atacó si ustedes ven el vídeo me atacó una y otra vez una y otra vez una y otra vez no fuese perdió el nemesis gente de verdad que ese ese piloto la tenía como en contra de mi pobre nemesis y bueno esta combinación de la ojun si te gusta darle like si si te gusta pero yo les voy a ser sincero alguien me comentó de esto que lo había visto no sé en qué canal habrá sido de verdad que yo lo tengo todo aquí a el mercado hay mercado 12 no tengo tengo es cloaking unity no tengo nada aumento de daño y a mí que no me gustó cómo funciona el audio con esto me funciona mejor con calamity me funciona mejor con en ver no sé con cualquier cosa menos con estas armas no me gusta cómo cómo funcionan quizás si me sale gente de nivel bajo pues sí que las puedo destruir fácil pero en este tipo de batallas no no me gustó gente de todas formas lo voy a seguir probando porque esta fue como la segunda batalla que lo utilicé antes estaba utilizando no me acuerdo cuál a un escorpión estaba utilizando un escorpión y decidí utilizar esto porque ya bueno ya el escorpión está más que sabido cómo utilizarlo aunque va a ser una guía por allí estoy esperando el famoso en el feo que le van a hacer pero supuestamente no le van a hacer nada y bueno fíjense que ya estamos finalizando la batalla en este punto decidí destruir al amigo este a la ojun como opción porque me di cuenta que los enemigos están sacando muchos titanes y en mapas pequeños como estos si los enemigos sacan a artur y sacan los no dens se posicionan en los edificios y no te puedes acercar si se sin ser destruido y dije bueno voy a tratar de ver qué está pasando y acá fue cuando me di cuenta que habían dos benditos artur encima y mi equipo tenían no orden si a pesar que los no son bastante competitivos no son mucha competencia con este tipo de artur que tienen escopetas y están bien nivelados así que bueno déjame en los comentarios cómo estás utilizando al artur con qué armas lo estás utilizando actualmente las escopetas van muy bien pero sí que sí que las metalletas funcionan también de maravilla piense todo el daño que le causó a este artur que lo agarré mal parado y piense que prácticamente allí comienzo a recibir ayuda del no es que viene detrás y podemos darle tú sabes chuleta a ese artur en este punto de la batalla yo le hice señas es más yo pensé que ese no es se iba a venir conmigo pero cuando me volteo no estaba no sé qué tenía en mente ese no es si ya había más que suficiente titanes por el lado opuesto y fíjense que me estaban haciendo polvo los enemigos tenía al artur al frente tenía este bendito hawk ahí dándome kamehameha y lo que me salvó realmente es que él no es me está dando soporte sí porque yo tampoco estaba activando mucho la habilidad de soporte a veces me pasa eso me apendejeo y bueno acá ha decidido ir hacia adelante por dos factores si terminó de darle chuleta a este hawk se lo terminó de matar y obviamente que ese artur de tanto disparar porque creo que fue una equivocación de él de tanto disparar se quedó sin munición si seguía disparando pero no tenía el clip completo pues ha tenido el clip completo gente y me fuese matado fíjense que dispara puff tiene que esperar que el cara que puff y yo le aplique la supresión y el otro no es también y prácticamente no tuvo mucho que hacer de verdad que esta clase de batallas me gustan porque ustedes pueden ver al némesis que se los estoy promocionando como quien dice como lo equipe y lo pueden ver contra gente de buen nivel pienso yo que eso es súper súper esencial para que tú te des cuenta si en verdad funciona algo puedes utilizarlo al máximo nivel aunque voy a comenzar a hacer vídeos más con mi cuenta de liga diamante para que también vean el otro lado competitivo en ligas bajas pienso el daño que hice hubo bastante decente él no es me ayudó mucho a causar ese daño y bueno gente me despido que la sigas pasando muy bonito gente y nos vemos en un próximo episodio bye bye